Diez años después de su llegada a España, la reina María Luisa de Orleans murió en febrero de 1689, dejando viudo al rey Carlos II. Desde su muerte no faltaron, por supuesto, las teorías de que la monarca había sido envenenada. Algunas de ellas, dicho sea de paso, con bastante peso. Aunque también es justo señalar que María Luisa tenía una alimentación bastante peculiar y unos días antes había sufrido una caída de caballo bastante grave. La muerte de su esposa dejó a Carlos II devastado, ya que el rey estaba profundamente enamorado de ella y la recordaría hasta los últimos días de su vida.